Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me saltan los brazos de pisa Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Mi bebé que me calma el alma con risa Tú eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas Hay mentiras de llamantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar Hay doctrinacionadores, dictadores de piedad Me gobiernan sin verdad Hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad Hidiendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar a no asiste a tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida ¡Vámonos para el salón! En un mundo tan real No sé qué creer Sé Y amor, sé que tú eres mi verdad Eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida Tú eres la voz que me calla Tú eres la lluvia de mi alma Eres mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres mi verdad Tú eres mi verdad Gracias.